Clocha Kultur bajo el agua, Clocha Kultur en trepecios, Clocha Kultur glu glu glu. En esta ocasión va a ser una inmersión distinta porque hasta ahora no he hecho ninguna en la cual puede haber un precio y aquí sí, estoy ahora en Tarragona, este es el SES y esta asociación sin ánimo de lucro lo que se encarga de un precio. Es de conservar, preservar el fondo marino y todos sus hábitats y además regeneran, regeneran la propia vida porque lo que han hecho es, en este caso se empezó con un precio, el Dragonera, y a día de hoy hay 7 u 8 y todo esto ha hecho que tengan aquí un espacio reservado en el cual no se puede hacer ningún tipo de actividad más que el buceo y poco más. ¿Y qué está consiguiendo? Regenerar toda la vida porque cada uno de estos barcos hundidos, los especios, son biotipos en los cuales hay, según me han dicho, más de 300 especies. O sea, es una pasada. Estoy emocionado porque ayer vine y estaba nublado, hacía mal tiempo, había oleaje y era peligroso y cogí un poco de miedo. Me acojoné y dije, esto no es para mí. Pero hoy sale un día radiante, hace un día espectacular, el mar está en calma y ahora cuando abran, pues si me dan el permiso y todo esto, pues quiero entrar y os lo quiero enseñar. No sé aún con quién voy a bucear, no sé nada más. Así que bueno, una nueva aventura y a ver qué tal. Estoy súper nervioso. No sé aún con quién voy a bucear, no sé nada más. Así que bueno, una nueva aventura y a ver qué tal. Este es mi compañero de buceo, José Luis, que me está salvando la vida. Bueno, no sé cómo es parte. Hay una deriva muy fuerte y nos ha arrastrado fuera casi. Pero vamos a tener que subir arriba para regresar. Ahora sí continúa el vídeo. ¡Blu, chacucu, blu, blu! ¡Blu, chacucu! ¡Blu, chacucu! ¡Blu, chacucu! ¡Blu, chacucu! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.